No dejas de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde vas El sol no dice yo te amo No dejas de tentarme en las mañanas No dejas de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde vas El sol no dice yo te amo No dejas de tentarme en tu ventana Cantarme en las mañanas No dejas de tentarme en las mañanas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video